No, este es el camino. María, no vayas a hacer una tontería, por favor. Hola, soy María. ¿Qué pasa? Hasta parece que el universo sabe lo que voy a decir. Esto va a ser realmente poético. Perdón, patético. No, tétrico. Yo ahí, frente a la cámara. Ruidos, truenos, lluvia. Las castineras no me van a olvidar nunca. Después, la soledad. ¿Tus hijos también se fueron? Olvidas que necesitan tiempo y ellos lo encontraron en otro sitio. Y ahora, ahora, la cómica de mi hermana me abrió los ojos. Bueno, pues mira, fui a hacer tres castings. En una, me sentí muy bien. Pero ya sabes, en el que te sientes bien es el que no te quedas. Pero bueno. Paciente. María, no me escuchaste, ¿verdad? Mira, como nunca pasa nada. ¿Por qué voy a ir a salir con la compañía y luego me voy a dar a su neteca? María, no voy a venir. ¿Qué crees? Salí a pasear por Mary. Oh, estaba tan triste la pobre. Te extraña. ¿Qué le estará pasando al pro de Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pro de Miguel? Que hace mucho tiempo que no sale. La 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 la, la 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 la, la 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 ¿Estás bien? ¿Por qué no te vienes a vivir a la casa? ¿A tu casa? Nada más unos días, ¿eh? Solo lo que me pagan en el comercial Porque me sale algo ¿Cenas? Perdón, pero hoy estoy muy cansada. No, mañana tengo un día muy cansado. Mañana me voy. ¿Me salí una más alta? No tengo tiempo. Buenos días. Mira, pero caí de otro hotel. ¿Qué te gusta? Perdón, pero no puedo. Lucifer, yo no quería decir que algo de algo importante. Por favor, por favor, solamente dame dos minutos. Perdóname, pero yo sí tengo que ir a trabajar. Alguien tiene que mantener esta casa, ¿no? No, no, no. Ya. ¿Pudrías hacer otra cosa? ¿Puedes estar yendo la vida? Ya sé. No te preocupes, te voy a... Ya no lo sufrí en mi casa. No fui una casa vacuna. No, porque mi cuñado y mis sobrinos pudieron caírse. Porque no pudieron arrancarse del escritorio. No pudieron con tu celular. Ha encontrado un huequito en una hora libre de tu tiempo. Perdón, ingeniero, pero... Ya hablé con el escritorio. Sí, aquí ya está autorizado. El dinero, son solo 15 días. Unas veces necesitas respirar. Respiramos los aires. Respiramos. Necesitas boca y nada. No sabe de lo mismo. Solo que me está comiendo por dentro y por consecuencias matando. Lo siento mucho, amiga. No sabía nada. Yo pensaba que era otra de esas estúpidas reuniones de mierda. No sabía nada. ¿Sabes una cosa? Me hubiera gustado que cumpliéramos nuestra promesa de viajar juntas. Gracias. 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 Amén. Amén. Tengo miedo de quedarme a solas. Propiamente. Si tiene un perro, no lo limpia. Si tiene un perro. 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 Aire. Aire. ¿Te gustaría una compañía? Necesito una compañía. ¿Te gusta la velocidad? Que nos salga a volar. María. María. Bueno, sí. Yo soy María. Ella es mi hermana. María. María.